Como en aquellos tiempos, mi hermano, cuando Noé predicaba y la gente no quería escuchar, mi hermano Estos tiempos, mi hermano, están pasando lo mismo, mi hermano Cantamos este corrido que dice así El corrido de Noé ¡Cuéntale! Lo que yo voy a contarles sucedió en aquel gran día Las fuentes de agua cayeron, un gran diluvio venía Por el pecado de muchos, el juicio de aguas caía Construían una gran arecán, Noé y toda su familia Cuarenta días con sus noches, las fuertes aguas caían Todos los seres murieron, el año seiscientos corría Pero a Noé, Dios de Dios Una hermosa familia Porque Noé con temor, a mi Dios obedecían Porque Noé con temor, a mi Dios obedecían Lo que yo voy a contarles sucedió en aquel gran día Las fuentes de agua cayeron, un gran diluvio venía Por el pecado de muchos, el juicio de aguas caía Construían una gran arecán, Noé y toda su familia Cuarenta días con sus noches, las fuertes aguas caían Todos los seres murieron, el año seiscientos corría Pero a Noé, Dios de Dios Una hermosa familia Porque Noé con temor, a mi Dios obedecían Porque Noé con temor, a mi Dios obedecían Por el pecado de muchos, el año seiscientos corría